qué tal saludos fíjense respecto al vídeo de ayer de hablando del trompito los que los que siguen a estudios con el fríazo aquí fíjense la saque le vamos a aplicar nomás rapidísimo ayer monterrey su servidor arreglaba unos eco taxis una empresa que compró bastantes taxis eran como 30 más o menos y lo ya fue creciendo la empresa y ya llegó a tener más de 100 taxis y obviamente por obvias razones económicas pues tomaron la decisión de poner su propio taller en sus instalaciones y como en el como los como los equipos de fútbol negociamos los días que el equipo negocio un jugador pues pues negocia si negociamos a uno de nuestros mejores trabajadores señor rodrigo garza un saludo a rodrigo se lo llevó él se lo llevó la empresa rodrigo pero pues le fue mejor que hay que progresar si entonces hablando del vídeo lo estuvimos platicando anoche me marcó rodrigo y me dice javier respecto al vídeo de la falla de la profundidad del blog los que vieron el vídeo de ayer me hizo rodrigo unos unas observaciones muy muy interesantes ellos que estuvieron arreglando por rodrigo ya estuvo arreglando más de 130 bochos entonces agarra una experiencia absoluta todos los días todos los días puro bocho en el trabajo de rodrigo entonces cambiaban los bochos por por kilometraje en aquellos años entonces agarra una experiencia tremenda ahorita vamos a anexar los audios autorizados por rodrigo para que lo escuchen en los comentarios de él y vamos a platicar de el trompito a que viene el vídeo cuando los motores eran fuel injection y que los convierten a carburador por las fallas que hayan tenido todo lo que ustedes quieran nos tocó con un bocho que lo hicimos que era de fuel injection lo hicimos de carburador y nos desgastó el lápiz mientras eso viene el vídeo miren el desgaste de este lápiz comparado con con los otros no lo gasto y luego le cambiamos el lápiz y lo volvió a gastar inmediatamente vimos y rodrigo nos hizo una observación muy muy interesante que los trompos de su inyección como ya no ya no va a jalar la bomba normal ya no le dieron el acabado entonces me dice se te va a gastar el lápiz otra vez javier que ya nos había pasado entonces vamos a ver aquí con la luz a esa aprecia allá abajo está el trompito a esa si ven eso brillante es donde está donde está friccionando el trompito viene siendo este es el brillo este es el acabado aquí está aquí está el lápiz friccionando entonces va otra vez ahí ven ahí está el brillo ahora chequen este del fuel inyección no está brilloso a ese no le dieron el acabado porque ya no va a jalar el lápiz entonces hay que cambiar el trompo cuando los hagan de fuel injection a carburado hay que cambiar el trompo ahorita vamos a quitar este sí a quitar ese trompo para reemplazarlo porque si lo dejamos vamos a tener problemas que nos va a gastar el el lápiz muy rápido está mucho cuidado ahorita escuchan él ya llegó ya llegó ya llegó ahí mi raza para los que lo extrañaban que vamos a quitar con esta herramienta nos traemos el trompito ahí viene para arriba aprovecha de marca para que que caiga igual el otro lado marca aquí estamos con esta herramienta con esta herramienta es muy fácil no se batalla nada nada chequen aquí no trae este brillo donde éste dejó de funcionar porque era obviamente para que una inyección y es donde nos comentó ahorita nuestro ex compañero de trabajo rodrigo que esos traen un desgaste extra en un no traen el acabado que ven detrás entonces hay dos soluciones cambiar el trompo y poner uno que ya traiga esta figura o éste nos comentaron yo que se puede poner con una lija muy muy fina es una lija dos quinientos o tres mil de esas de pintura le podrían lijar aquí hasta darle el acabado el acabado que llega entonces tengan bastante cuidado hasta cuando son fuel inyección y los van a hacer de carburador recomendable cambiar el trompo para que no este desgaste prematuro de lápiz chequen aquí el de en medio se desgastó por la fricción la fricción la fricción aquí miren como este está ovaladito entonces gira sube baja el lápiz aquí en medio y hace que la bomba haga su función ahorita vamos a poner el otro cualquiera de un carburado lo vamos a tratar de poner en la misma posición para que no se nos mueva el tiempo quitamos de más de una vamos a poner de una vez todo negro todo muy carburado y aquí estamos este hasta la marca está vamos a tratar de ponerlo casi igual para que no se nos mueva la marca la marca llegamos hay que checar mucho cuidado que no se nos muevan las las lineas ahí adentro ahí ya están si estás más por acá ya están a ver adentro las las lineas no se nos no se nos corrieron entonces vamos a instalar este a tratar de que nos quede esta raya para que no se nos mueva el tiempo más este va a girar para acá y ahora si ponemos el distribuidor y ya no debe de haber problema de desgaste de lápiz se gira hasta que que haga clic ahí está entonces te da mucho cuidado ahora otra cosa importantísima raza si te vienes para esta área tienen que tener mucho cuidado raza con los lápices hay dos tamaños de lápices mira el largo y el corto de que depende el tamaño del lápiz depende de la bomba bien esta bomba chequen aquí es donde impulsa cuando gira el el trompo y este es el otro tipo de bomba este está ras se va a poder ver así como que de lado está está ras y esto está metido entonces que van a checar acá de este lado vamos otra vez al motorcito ponen este y depende de la bomba este pues ya vamos a poner el corto ahí está cortito está a ras vamos a girar el motor para que vean como este impulsa el trompo chequen a ver si ven la misma pinza y el lápiz al mismo tiempo que se vea donde estoy girando el motor ahí estoy girando y ahí va para arriba ahí viene para arriba el lápiz ahí está subiendo giro y baja el lápiz ahí abajo ahí está muy profundo si lo pueden ver está abajito entonces cuál es la solución ahí la solución va a ser poner un lápiz largo buscar el punto más bajo buscar el punto más bajo del motor otra vez va para ahí sube ahí baja y en la parte más baja ahí van a cortar este lápiz el largo lo van a estar cortando con mucho cuidado no se vayan a pasar le cortan hasta que este nos quede exactamente a ras lo que es así a ras o a paño como le llaman obviamente con el empaque hay que poner el empaque que nos quede a ras queden mucho cuidado con los cambios de bomba rasa con los cambios de lápices y recomendable cambiar el trompito ahorita vamos a anexar el audio de Rodrigo escuchen o está bien bien interesante el audio de mi compañero saludo rasa oye Javi está viendo tu vídeo con el problema del distribuidor en los taxis en el modelo 91 y 92 los bloques venían con mucho desgaste se puede cortar el distribuidor para que llegue pero luego la bomba no llega y hay que meter el vástago hechizo más largo o poner más lainas pero no sirve de nada entonces nosotros lo solucionamos haciéndole un recorte al distribuidor para que bajara más y cambiando el lápiz de la bomba no sé si te puede servir esa información pero en el modelo 92 de 50 taxis nos salieron como 30 malos y tuvimos que hacer esa chamba ok raza ahí estamos hablando de la otra bronca del desgaste del blog ese es otro vídeo que les vamos a explicar acerca de que estamos tocando este tema pero quería que escucharan lo del trompo que viene siendo aquí al trompo este lo único que es con una lija muy o no muy no muy suave lijar la pista donde va a ir el lápiz en dado caso pero si tienes trompos cámbialos porque si te lo va a chingar este los trompos esos ya no se maquinaron para bomba de gasolina porque ya no era necesaria como quiera este a mí no me pasó pero si notábamos que esos trompos ya no servían porque venían todos todos mal maquinados mal hechotes ok raza ya la otra plática en el otro vídeo se lo vamos a mostrar lo que porque platicamos bastante fue un ratote de plática hablando de de la profundidad del trompo de en el caso del blog acaba de transmisión ahí está el motor en el caso del motor este porque también platicamos de la profundidad lo que dijimos de la line a los que están siguiendo nuestros vídeos y va a estar bien interesante el siguiente vídeo van a ver saludos raza ¡Muy! lo que está bien lo que está en怎么companyo lo que está en la